El otro día en bicicleta, hoy en coche, ¿qué está pasando? Bueno, pues que me tengo que trasladar, tengo que satisfacer mis aficiones y aprovecho para grabar, ¿no? Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo para leeros, anunciaros, contaros sobre algunas buenas noticias que se van viendo en esto de la industria del videojuego, por eso, bienvenidos al canal, esto es Videobitácora. Ojo, pues buenas noticias, ¿no? Buenas noticias más que nada para el sector americano de la industria del videojuego, concretamente para las desarrolladoras y la gente que trabaja para estos grandes estudios, porque nos tenemos que centrar aquí un poquito en el tema de los desarrollos AAA, ¿no? Pero la noticia es que Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, creo que se llama así el cargo y si no, perdonadme, no me lo he aprendido, ha anunciado que respetará los acuerdos sindicales de Raven Software, todavía no es empresa suya, pero lo será en el futuro, tras la adquisición, porque pertenecen a Activision Blizzard, respetará los acuerdos sindicales de los trabajadores de Raven Software, ¿no? Y para contaros esto, lo que voy a tener que hacer es parar el coche, porque el comunicado o la noticia la he extraído completa, vamos a decir, o en gran parte, y la tengo impresa y lo suyo va a ser detener el coche y leeros el contenido de la noticia, ¿no? Así que, paramos el coche. Bueno, pues sí, mejor aquí quietitos para leeros lo que os tengo que decir, porque hay unos cuantos datos, no me los quiero perder, y también deciros que toda esta información la he recopilado del medio Vandal, así que quien quiera ampliarla, pasaros por la web, porque allí tenéis toda la información completa. La cosa es que dice aquí que tras el despido de una docena de contratistas de la División de Control de Calidad de este estudio de Raven, estos anunciaron su intención de sindicarse. Aquí hay que puntualizar que en Estados Unidos esto de los sindicatos, esto de sindicarse, está muy mal visto y en muchas ocasiones, como es una cosa que no está regulada, te pueden echar sin ningún miramiento de las empresas. Así que, chapo por esta gente, porque tuvo las narices, los bemoles y los colganderos de ahí abajo para hacer esta amenaza o dar este ultimátum a la empresa, ¿no? Una empresa que, madre del amor hermoso, Activision Blizzard, lo que fue y lo que sigue siendo de momento hasta la compra de Microsoft, ¿no? Bueno, pues, tras las protestas que se sucedieron, dice la noticia, a principios de año, la compañía de Bobby Kotick contrató a todos los contratistas que quedaban en Raven, ojo aquí al dato que os voy a dar ahora, excepto, los volvió a contratar a todos, insisto, excepto a los que habían anunciado su intención de sindicarse, ¿no? Bueno, todo esto, yo me imagino que colmó el vaso de toda esta gente que estaba de rebote, estaba enfadada, estaba... La situación era insostenible en la empresa. Decidieron, la semana pasada, toda esta gente, o los trabajadores de la propia Raven Software, que, recordemos, es un estudio de Activision Blizzard, creaban el sindicato Game Workers Alliance, es decir, la alianza de trabajadores del videojuego, ¿no? O de los juegos. Bajo el paraguas, dice, The Communications Workers of America, y es la primera, y aquí esto es lo que importa, es la primera organización de trabajadores de la industria del videojuego, triple A en Estados Unidos. Fijaos la importancia que tiene esto, ¿no? Cansados de Bobby Kotick, de Activision Blizzard y de todos los tejemanejes que había ahí, trabajadores de, dice, la división de control de calidad de Raven Software, deciden amenazar con sindicarse si todo esto, bueno, pues no se arreglaba, ¿no? Les echan, contratan a todos, pero les echan a ellos, a los que habían anunciado, que se iban a sindicar y deciden crear un sindicato de trabajadores en la industria triple A del videojuego en Estados Unidos. Eso es hacer historia, ni más ni menos. Bueno, pues a lo que decía la noticia, y es a lo que nos queremos centrar aquí, ya os he puesto un poquito el contexto de toda la historieta, el director ejecutivo de Microsoft Gaming, a la postre, Phil Spencer, ha asegurado que respetará el sindicato recién formado por Raven Software, es decir, todo esto sucedía antes de la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard. Bueno, pues Microsoft, mediante Phil Spencer, anuncia que se van a respetar estos acuerdos, esta sindicalización y el propio sindicato, algo que me parece enormemente positivo, ¿no? Dice, cuando la compañía, eso sí, Xbox, complete la adquisición de Activision Blizzard. De momento no lo pueden hacer, pero cuando esta adquisición sea de firme, sea de facto, sea un hecho, Phil Spencer respetará estas decisiones, esta sindicalización y reconocerá el sindicato dentro de lo que es la industria del videojuego. Cosa que me parece fantástico. Y ahora se citan palabras del propio Phil Spencer, dice, definitivamente apoyamos el derecho de los trabajadores para organizarse y crear sindicatos. Creemos que es un derecho de los trabajadores y algo que puede formar parte de la relación entre una compañía y las personas que trabajan en ella. Y aquí cierro comillas, ¿no? Así que ahora voy a seguir ruta y hablamos un poquito de esta historia y alguna cosilla más que os quería comentar. Vamos allá. Bueno, lo dicho, ¿no? Habéis escuchado la noticia que por parte de Vandal, de la que me hago eco, y ha publicado Vandal en su portal. Echar un vistazo, si queréis, insisto, para ampliar la información de lo que se va o se ha podido ver allí. Y, joder, son buenas noticias, ¿no? Ya estamos hartos, yo creo, un poco todos. Y esto es lo que más me podría alegrar si luego los tiros a la postre acaban yendo por ahí. Estamos un poco hartos, digo, de todos estos retrasos, de todos estos crunch y todas estas horas extra que se meten en la industria del videojuego y en cualquier sector prácticamente de la industria estadounidense donde no está regulado el tema de cómo trabajan los trabajadores, ¿no? Cuáles son las jornadas laborales, los horarios, las horas extras, los días extras que tienen que trabajar, las pagas extraordinarias, etc. No está regulado como en el resto, por lo menos, de Europa, vamos a decir. Yo iba a decir el resto, el mundo, pero claro, es que el mundo es muy grande, ¿no? Pero no está regulado, al menos como nosotros aquí podemos disfrutarlo. Y creo que es un acuerdo histórico, por lo menos, para el sector AAA del videojuego y, sobre todo, cuando una empresa ha adquirido otra de la cual no tenían nada que ver con sus estudios internos, etc. Pero aún así, todo este acuerdo que se había creado antes de la compra por parte de Microsoft Studios de Activision Blizzard, que Phil Spencer diga que se van a respetar estos acuerdos, pues me parece algo grande, ¿no? Sobre todo, insisto, si esto podría de alguna manera encauzar o mejorar la situación de los trabajadores cuando se trata de crear el juego, ¿no? Porque campañas de marketing aparte y anuncios aparte, nosotros no tenemos por qué saber cuándo se va a estrenar un juego y si han tardado más o menos tiempo de desarrollo en crearlo. Y lo que queremos es, al fin y al cabo, un buen juego, ¿no? ¿Cuándo se saque? Bueno, pues mientras, como dicen, como aquello que dicen ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? O sea que, si a mí ahora mismo me sacan un juego al mercado diciendo que no ha tenido ningún tipo de crunch, que no se ha explotado a los trabajadores y ya está listo para que nosotros lo juguemos, no me afecta si han tardado 2, 3, 4, 5 o 12 años en su desarrollo, ¿no? Mientras, yo creo que, y aquí podemos estar todos medianamente de acuerdo, los trabajadores que han estado a cargo de su desarrollo hayan tenido un buen ambiente de trabajo y unas condiciones dignas para el desempeño del mismo, ¿no? Lo que suele pasar es prácticamente todo lo contrario, que se anuncia un juego para dentro de 2 años, que saben que es imposible que se haga, aprietan los tornillos de sus trabajadores y todas las posibilidades de esclavizarlos ahí, delante de un ordenador, para poder cumplir unos plazos draconianos, que incluso nosotros mismos sabemos que son imposibles y luego encima muchas veces nos cabreamos con los retrasos, ¿no? Así que si todo esto podría servir para que no sucedan estas situaciones, yo me alegraré, ¿no? Así que, bueno, pues, trabajadores sindicados, me parece estupendo, ¿no? Y viniendo de una industria como la americana, casi casi me parece una locura o me parece algo inaudito, ¿no? Así que yo me alegro muchísimo de que esto pueda suceder así. Y como digo, si pudiera mejorar la calidad de los trabajadores o del trabajo, de los cargos, de los puestos de trabajo de quienes desarrollan estos juegos, me alegraré más todavía. Veremos a ver por dónde van los tiros, pero yo creo que son buenas noticias. Bueno, y vamos a seguir con buenas noticias, ¿no? Pero que yo me he sorprendido un poquito. Estamos en época de tener más series y películas que juegos. Parece que sí, ¿no? Parece que la industria del cine, de las plataformas de streaming, de series y todas estas movidas están en auge. Bueno, no sé yo si en auge, pero lo han estado. Y ahora que tenemos poquitos juegos en el mercado o que se van lanzando con cuentagotas, me acabo de enterar de que PlayStation, de que Sony, Sony Pictures, no sé quién será la postra responsable de todo esto, tiene unas cuantas series ya anunciadas, ya con fecha de salida alguna y nuevos rumores y nuevas cosillas. Bueno, más que rumores, son ya prácticamente confirmaciones por parte de Sony de nuevos proyectos relacionados con esta industria del entretenimiento, ¿no? Con las series y las películas. Y os las quiero detallar porque lo primero que se sabía ya es que The Gasto Fast tendría su lanzamiento, creo que en HBO podría ser, ahora no me acuerdo perfectamente, se me ha olvidado ya. Tengo una memoria fatal, ya os lo dije en el último vídeo desde la bicicleta. Anunciaba su salida para 2023, ¿no? Se han lanzado unas cuantas fotos del trabajo y el desarrollo de las grabaciones, etc. Y, jo, hay que decir que las ambientaciones las clavan como en el videojuego, ¿no? Pero hay más cosas, hay más cosas en el mercado. Se habla de un Twisted Metal, un videojuego de PlayStation 1, o por lo menos yo lo conocí. Por aquel entonces no tengo ni una información sobre esto, pero la noticia hablaba de Twisted Metal también y no sé en qué género podría, o dentro de qué marco podría grabarse una serie, una película sobre este videojuego, pero oye, Twisted Metal, si no lo conocéis, es una locura de videojuego, lo fue y habría que verlo, ¿no? Es una especie de Mad Max, pues, es que no sé cómo decir, una especie de Mad Max de vehículos locos. Y, bueno, bueno, una locura de juego, así que la serie no sé por dónde podrían ir los tiros. Y luego se hablaba de God of War, el dios de la guerra, que también podría estar anunciada para lanzarse próximamente en Amazon, en Amazon Prime o Amazon Prime Video, ¿no? Así que, oye, una serie sobre God of War, oye, aparte de que a las películas, a los juegos de Sony, muchos detractores les llaman pelijuegos, a mí me gustó bastante el juego, no es mi género favorito, pero hay que otorgarle el debido mérito a un juego que tiene una calidad inconmensurable. Pero, oye, una serie sobre esto bien hecha, yo creo que podría tener muchísima amiga, ¿no? God of War, girará en torno a Kratos, girará en torno a Atreus, pues, no lo sé. Me iba a salir Atreus, como el protagonista de la historia interminable, pero es Atreus, ¿no? Bueno, pues, no sé cuál sería la historia que se iba a contar en esta serie sobre God of War, pero desde luego estaré muy intrigado para verlo. Le voy a seguir la corriente, le voy a seguir todo lo que se pueda sobre este anuncio, ¿no? Así que estaré atento, no os quepa ni una duda. God of War, tú, en serie, actuante. Bueno, y luego, otra noticia del mismo tipo, vamos a decir, también Sony, en una, iba a decir cena de accionistas, pero en alguna reunión de accionistas, ha anunciado también una serie sobre Horizon Zero Dawn, la historia del videojuego con el mismo nombre, ¿no? No sé si girará, giraría la historia en torno a la paria de los Nora, es decir, de Aloy, o tendría que ver algo con ese universo de máquinas posapocalípticas, mitad máquinas, quiero decir, y mitad animales que podemos ver en el videojuego, y también hay una serie que podría estar en desarrollo. Ahí no os puedo decir ya en dónde se lanzaría esta serie, no creo que me he quedado con la información, pero una serie sobre la historia de Horizon Zero Dawn, creo que daría para mucho de sí, ¿no? Con un buen casting y una buena producción, creo que me resultaría una serie muy, muy, muy interesante de ver, ¿no? Sobre todo, porque ya os lo he dicho muchas veces, es mi juego favorito de la generación PlayStation 4, ¿no? Así que todo lo que tenga que ver con este juego, a mí me llama la atención muchísimo, ¿no? Y otro juego que estoy jugando ahora mismo, en PlayStation 4 yo en mi caso, pero 5, en la 5, la mayoría de la gente es Gran Turismo, ¿no? Y Miki, mi vida con espera, ¿nos vas a contar que hay una serie sobre Gran Turismo? Algo hay, algo hay. Ya hace muchos años, creo que rondará, no sé, 6, 7, 8 años, se habló sobre una serie o una película basada en Gran Turismo y que iba a contar la historia de Lucas Ordóñez. Quien no sabe quién es Lucas Ordóñez, se lo voy a decir yo, es el primer piloto que ganó la, ¿cómo se llamaba aquello? Racing Academy, ¿no me va a salir? GTA, GTA Academy, bueno, este concurso, este evento que PlayStation, con Gran Turismo, lanzaba para que los aficionados o amateurs del sim racing pudieran empezar a competir en condiciones y incluso poder hacerlo en coches reales, ¿no? Y el primer ganador de este GTA Academy, creo que se llamaba, fue Lucas Ordóñez, un español que incluso compitió, una vez ganado este certamen, este torneo, este lo que fuere, compitió con los GTR de Nissan porque era quien ponía los coches para esta academia, competía y hoy en día creo que sigue siendo un piloto, Lucas Ordóñez, ojo, ligado a Nissan, competía con estos coches en varias competiciones programadas después del evento, ¿no? Incluso llegó a competir en las 24 horas de Le Mans, así que se hablaba de hacer una serie sobre este, ¿no? Sobre Lucas Ordóñez, esto quedó un poquito olvidado en el tiempo, pero ahora lo que se habla es de que puede haber una película o una serie basada en Gran Turismo, ¿no? No sé si podría estar hablando de rivalidad entre marcas, de tipos de campeonato, de algo que podría estar ligado a esta IP, ¿no? A Gran Turismo. Así que me ha dejado un poco picueto, me ha dejado un poco loco esta información y, oye, alucinante, tío, una serie o una película sobre Gran Turismo. Estaré más que encantado de verla porque tal y como las últimas películas que acabo de ver, Rush o Le Mans 66, me han gustado que no os podéis ni imaginar como hagan algo parecido, voy a estar flipando de verlo. ¿Qué? Buenas noticias todo, ¿no? Bueno, y ahora os voy a dar una notición para quien se haya quedado hasta este momento y, sobre todo, si no os habéis enterado antes, que dudo que no os hayáis enterado antes, pero que, si estáis aquí, enhorabuena, os vais a enterar ahora mismo. Si vais a la Epic Store, a la tienda de Epic de videojuegos, podéis haceros solo ahora, no es que sea una cosa mía, pero solo ahora, estos días, porque coincide en fechas con el momento que estoy grabando este vídeo, la semana que viene o dentro de 15 días, olvidaros si estáis viendo este vídeo, pero ahora mismo, en tiempo real, si vais a la Epic Store, podéis haceros con Bioshock, el aclamadísimo y flipantemente buen juego y en forma de trilogía, es decir, Bioshock The Collection, puede ser para vosotros, si entráis en la tienda de la Epic Store y reclamáis el juego, es gratuito, así que corred, esperad, eh, primero vamos a terminar de ver el vídeo, ¿no? Corred, cuando acabe el vídeo, a la tienda, a la Epic Store y darle al Bioshock, que lo queréis porque está a 60 euros y os va a salir gratis. A 0 euretes, así que venga, corriendo a la Epic Store, tú, pero primero esperad, esperad, que vamos a acabar este vídeo ya mismo. Y vamos a acabar este vídeo, hablando también de Gran Turismo, lo hemos tocado en el punto anterior, antes de daros la sorpresita sobre Bioshock The Collection en la Epic Store, pero creo que es la actualización 1.15, 1.15, que se acaba de lanzar en este juego, Gran Turismo 7, que acaba de incluir tres nuevos coches, uno de ellos es el, creo que es el Toyota, no me acuerdo ahora exactamente el modelo, ganador de las 24 horas de Le Mans, o uno de los ganadores, no creo que es el último Toyota híbrido ni nada, creo que es algún modelo anterior de, que ha ganado las 24 horas de Le Mans, así que entre tres coches que van a lanzarse, uno de ellos va a ser este, creo que es un coche muy potentísimo, de los que llama muchísimo la atención e incita a entrar al juego a ver cuáles son sus novedades, un buen, vamos a decir, engagement, un buen bait, para que vayamos a, y volvamos a competir con este juego, pero no solo eso, para quien no quiera competir, para quien quiera tomárselo tranquilamente, para quien pase un poquito del tema online, pero quiera disfrutar también de este juego, aparte de alguna actualización en escapes, aparte de alguna cosilla menor, extra, que se ha añadido, ojo ahí, porque va a haber nuevos eventos del modo café, os lo dije, que tenía toda la pinta del mundo, de que el modo café era ampliable en el tiempo, según iba a haber nuevas actualizaciones, así que estamos de enhorabuena, porque esto se ha confirmado, yo estoy deseando llegar a casa, conectarme a la consola, descargar la última actualización y ver cuál es este último evento que se ha publicado en el modo café, así que gente, no es que se me haya de noche, de noche estoy metido en el túnel, así que os voy a abandonar aquí con esta buena, yo creo que todas han sido buenas noticias, ¿no? ¿Qué os parece? Gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, me queréis dar like, suscribiros al canal, o ahí abajo me dejáis cualquier comentario, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, 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 que tengáis un fin de semana enorme, nos vemos en próximos vídeos, chao, chao. Chau.